Así es, días atrás, en la ciudad de La Quiaca, en el barrio de Santa Teresita, se efectuó un procedimiento en el cual se están instruyendo actuaciones sumarias por infracción al código aduanero, la ley 22.415, conforme a lo ordenado por el doctor Cardoso, que está a cargo del juzgado federal. El hecho consiste de haber un vehículo, una trafi nueva, cero kilómetros, en la cual estaban abordados por dos personas, una pareja mayor de edad, cuales tienen domicilio en San Salvador y Jujuy, los cuales estaban transportando hojas de coca en cantidad, los cuales, luego de una persecución por dos barrios de esta ciudad, fueron interceptados, lo cual se hizo el procedimiento, con los testigos hábiles del caso, en un secuestro de 70 kilos de hojas de coca, además de eso, que una gran parte del cargamento de contrabando fueron levantados por otras personas cómplices de esta clase de transporte de hojas de coca hacia el sur. ¿Siguen detenidos los involucrados? Estaban arrestados por 24 horas, conforme a lo ordenado por el juzgado, recuperaron su libertad, aquí no tienen antecedentes, y el vehículo también, una vez contactado la documentación del mismo, fue entregado a su propietario, que era un señor también de San Salvador y Jujuy. ¿Por qué calle fue la persecución? Sí, en la calle de Tupajamaro, en el barrio Santa Teresita. Bien, también se produjo otro procedimiento anteriormente. Así es, en la finalización de la feria de Pascua de Navarapampa, en la octava que se denomina, se usó un procedimiento alrededor de este predio, donde menores de edad que estaban consumiendo vidas alcohólicas, fueron interceptados por personal de la Comercial Nacional 16, el cuerpo de infantería acá de la ciudad de La Quiaca, el cuerpo de protección ciudadana, y personal de la brigada. Y en la requisa de los mismos, uno de ellos portaba cinco envoltorios de marihuana, y este dinero era un efectivo y dos celulares, los cuales presumen que estaba vendiendo del menor. A raíz de esto, consultando a los juzgados, hizo un hallazamiento en el domicilio particular del mismo, donde se secuestró 100 gramos de marihuana. ¿Cuál es el domicilio? El domicilio es en el barrio 23 de Agosto, en Navarapampa. ¿Qué pasa luego con ellos? Los menores fueron puestos a disposición del juzgado de menores, en los cuales están interviniendo los asesores en Navarapampa, del Cainaf, para darle el asesoramiento a la familia, y así se sigue investigando este hecho. ¿Los casos de marihuana van creciendo? Así es, tenemos antecedentes en La Quiaca, el año pasado seis procedimientos, y este año dos, y en Navarapampa es el primer caso que estamos trabajando.